¡Aplausos! Gracias, señor consejero, disculparnos y al mismo tiempo también agradecer la oportunidad que nos permiten de abrir este espacio para compartir y para reflexionar un poco de cómo es que particularmente en el caso de Bolivia se logran alcanzar objetivos que son parte de lo que se consideran objetivos de desarrollo del milenio. Uno de ellos es la paridad en la participación política y la equidad en la participación política de las mujeres, donde Bolivia ocupa el segundo lugar en el mundo. Bueno, creo que nos ha desplazado por un poquito Cuba en niveles de participación política y cómo además nosotros vamos construyendo que dentro del Foro Económico Mundial, cuando se califican a los países de acuerdo a las condiciones que brindan para garantizar condiciones de igualdad y equidad entre hombres y mujeres, Bolivia esté en el puesto número 17. Y detrás de eso no hay solamente modelos económicos, detrás de eso no hay solamente decisiones políticas que también son fundamentales, detrás de eso obviamente hay lucha y hay movilización de los colectivos de mujeres, sino que también detrás de eso hay historia. Y para comprender un poco cómo juega el rol de la complementariedad entre el hombre y la mujer, particularmente en Bolivia y desde nuestras culturas, creo que es importante hacer énfasis en algunos elementos que hacen la construcción cultural que nosotros tenemos para alcanzar estos logros. Un primer elemento es para nosotros un antecedente histórico importante. Han leído seguramente ustedes un libro que es manual de los marxistas, en realidad de nosotros como marxistas, que es El Estado de la Familia y la Propiedad Privada. Cuando ustedes revisan El Estado de la Familia y la Propiedad Privada, desde el feminismo marxista nosotros asumimos elementos que hacen la construcción de la sociedad occidental tal cual se la va desarrollando posteriormente con los siguientes modelos económicos. Pero el primer elemento que es central es la desmitificación de la familia como esta familia de carácter heterosexual, además funcional, madre, padre, hijos, perros, si puedes tener, pero además te desmitifica y te dice la primera división en la historia del trabajo es la división sexual del trabajo. Eso es a partir del cual se explica cómo se construye a partir de los diferentes modos de producción el Estado, las relaciones sociales y también las relaciones de género en torno a la realización de las diferentes labores y particularmente en relación al trabajo. Pero sí se va articulando lo que para nosotros como latinoamericanos llega con el modelo de la imposición colonial, la sociedad occidental, el rol de la mujer establecida como indica la sociedad colonial y como determina el concepto de familia que viene de FAMULUS, que es el conjunto de esclavos alrededor de un hombre. Pero esa es la configuración de la sociedad occidental. Cuando nosotros revisamos la historia de nuestros pueblos indígenas, particularmente en Bolivia, una de las naciones más importantes, obviamente precoloniales, eran Aymaras, Quechuas, Guaraníes en la parte oriental y Chaco, nosotros tenemos 36 naciones y pueblos indígenas. Y evidentemente había obvias, obviamente diferentes formas de organizar la sociedad, organizar el trabajo, diferentes formas de percepción en relación a la tierra, no como un medio de producción, sino como el territorio donde se reproduce la cultura. El árbol, el río donde me bañé, la tierra donde se criaron mis abuelos, el suelo donde crecí, donde cultivo a mi familia, cómo reproduzco mi historia a partir de mi comunidad. Y también, y asumimos que una de las naciones más grandes, tanto las Quechuas como las Aymaras, dentro de Bolivia, tenían una lógica del rol de la mujer y el hombre, sí con un cierto carácter en algunos casos de la heteronormatividad, pero complementaban con un principio fundamental entre el hombre y la mujer, el chachawarmi que le conocemos nosotros, chachavarón, warmi mujer, e incorporan el principio de la complementariedad, la complementariedad entre el hombre y la mujer. El comprender además, trasladado a nuestra lógica, que el sentido de la complementariedad pasa por el reconocimiento de que uno es la mitad del otro, de que necesariamente si la sociedad, como lo entendemos ahora, la mitad del pueblo son varones, la mitad del pueblo son mujeres, eso se tiene que traducir en la lógica de organización de la sociedad. En 1780, Tupac Catari, Bartolina Siza, líderes de la lucha contra la colonia, bueno, Aymaras, plantearon la lógica de la representación y de la disputa, incluso en tiempo de guerra, en este código de complementariedad entre hombre y mujer. Ambos combatían al frente de diferentes ejércitos, ambos organizan el cerco a la ciudad de La Paz desde diferentes puntos, y no había la lógica de Bartolina Siza se va a hacer cargo de los heridos de guerra mientras Tupac Catari se hacía cargo de iniciar la avanzada o contener la avanzada del ejército, no. Había una lógica de complementariedad incluso de las tareas. Ese mismo año, en 1780, y lo traslado a una mujer referente para nosotros de América Latina, referente de la lucha por la independencia de nuestros pueblos, ese mismo año, 1780, del cerco indígena a la ciudad de La Paz, nace Juana Surduy. Y Juana Surduy también con esta lógica de complementariedad tampoco se hacía cargo de los heridos de guerra, también comandaba los ejércitos. Dos hijos murieron de hambre, otros dos hijos murieron de difteria, el quinto hijo lo parió en medio de confrontaciones bélicas. Y junto a Asencio Padilla, desde el sur de Bolivia, había esta lógica de ir por lo que ahora conocemos como el Chaco, incluso Juana Surduy se incorpora al ejército de Güemes. Muchos del ejército, de los combatientes patriotas, en lo que ahora conocemos como Bolivia, transitaban entre el sur de Bolivia, el oriente de Bolivia, hacia el norte argentino. Yo les decía, seguramente alguno de ustedes nos pudo, quizás, pudo acompañarnos en las anteriores intervenciones, nosotros tenemos una historia en común en Santa Cruz con Argentina. El que está en la plaza principal de Santa Cruz, Ignacio Guarnes, era argentino, comandante, enviado por Belgrano en el segundo ejército auxiliar argentino, gobernador de Santa Cruz, que en tres años de gobierno planteó medidas sumamente importantes donde historiadores bolivianos lo refieren incluso como si él se hubiera adelantado en los tiempos al Che Guevara, porque expropió las tierras de la iglesia y se las transfirió a los campesinos, devolvió los territorios a los pueblos indígenas, eliminó las deudas de los mozos con los patrones, abolió la esclavitud, en un pueblo de 10.000 habitantes conformó un ejército de mujeres, hombres libres, que conocieron la libertad de la patria que les dio Guarnes, el ejército de los pardos libres comandados por el San Bobeles, afrodescendientes, y ellos construyeron durante tres años en un pueblito de 10.000 habitantes un ejército de 2.500 soldados, defendiendo la libertad que conocieron y la patria que conocieron con Ignacio Guarnes. Confiscó dos campanas de la iglesia y con eso hizo cañones mortero de guerra. O sea, un capo. Entonces, al caer Ignacio Guarnes en la batalla del Pari el 21 de noviembre de 1816, sus otros dos comandantes, Cañoto y Colorado Mercado, se incorporan a las guerrillas de Memviray y Saipurú en el Chaco boliviano y después también se incorporan al ejército de Güemes. Había un sentido de integración en la lucha por la libertad, en la lucha por la independencia, en la construcción de, bueno, lo que finalmente derivó siendo en territorios distintos, pero en la construcción de una noción de patria para los habitantes. ¿Qué queremos decir con este ejemplo? Y es que en el caso de Juana Azurduy, particularmente con Bolivia, no existió un reconocimiento de la lucha de la mujer. Porque no solamente fue Juana Azurduy, miles de mujeres combatieron en los ejércitos independentistas, miles de mujeres combatieron en los ejércitos patriotas, miles de mujeres defendieron la libertad que conocieron con la patria. Pero al momento del acta de independencia, el 25, perdón, el 6 de agosto de 1825, no apareció en la foto una mujer. Cuando vos ves el cuadro del acta de independencia de Bolivia, todos con corbata o traje militar y la sotana del cura. Entonces la patria se constituye de espaldas a las mujeres, de espaldas a los pueblos indígenas, de espaldas incluso a los afrodescendientes que también defendieron la libertad que conocieron con estos ejemplos inspiradores de construcciones de patria que se generaron en estos espacios. Y nosotros tuvimos que esperar en Bolivia que esa noción occidentalizada que menosprecia la participación de la mujer esté vigente desde 1825 hasta 1952 cuando se alcanza el voto universal. Es más, fue tanto el atrevimiento de la República que una votación antes pusieron a prueba el voto de la mujer para ver cómo la mujer votaba. 127 años para que nosotras conquistemos el derecho al voto. Y desde 1952 cuando nosotros, en adelante, porque fue también un proceso sin duda alguna, nosotros reconocemos que fue un proceso revolucionario, el del MNR que distribuyó tierras, que nacionalizó las minas, que impulsó este proceso de profundización de la democracia, incluyendo la participación de sectores, no solamente de mujeres, sino de gente que antes no votaba porque no sabía leer y escribir, porque no tenía propiedades o no tenía derecho a ir a la escuela. desde 1952 pasando por los periodos de dictadura de la década de los 70, la década de los 80, en el periodo de 1990 al emerger en el 85 una débil democracia, empieza a articularse todo un movimiento social nuevamente en Bolivia. En 1991 los pueblos indígenas del Oriente Boliviano marchan en la primera marcha del 15 de agosto de 1991 por tierra, territorio y dignidad. Esa fue la consigna de la marcha de 1991. La búsqueda de que la República reconozca que los pueblos indígenas, particularmente en el caso del Oriente Boliviano, no deseaban mantener el esquema de propiedad individualista de una persona un título agrario. Buscaban que los títulos agrarios sean colectivos, sean para el pueblo, para el pueblo chiquitano, para el pueblo lloreo, para el pueblo guaraní y cuando demandaban eso ante la República, ante el gobierno les decían no se puede. ¿Por qué? Porque no está en la Constitución. Entonces ellos comprenden que era necesario cambiar la Constitución. cuando ellos planteaban que su lógica de democracia comunitaria sea respetada por el Estado y no sean atravesados por los partidos políticos que violentan el ejercicio de la democracia haciendo el ejercicio de la democracia un acto individual asumida además con una lógica liberal de la construcción de la democracia, también les decían yo quiero que nuestra Asamblea determine quién va a ser nuestro representante y nuestro diputado nuestro asambleísta y le decían que no se podía. ¿Por qué? Porque no estaba en la Constitución. Y cuando las mujeres planteaban que ya no hablemos de cuotas porque sí creo que para nosotros hubo una ruptura con un feminismo de carácter liberal que lo único que buscó fue la representación política pero no se cuestionó las relaciones de clase no se cuestionó las relaciones de subordinación que estableció la colonia y que se mantenían durante la república. Entonces cuando las mujeres campesinas porque fueron las campesinas las que te hablaron de igualdad de género de construcciones de condiciones de equidad de género también les decían que no se podía y había que cambiar la Constitución. El 2002 fue la primera gran movilización y la marcha por la Asamblea Constituyente conscientes de que esa república que se constituyó en 1825 nunca comprendió la composición real del pueblo boliviano nunca comprendió que el pueblo boliviano no era una sola nación que habían 36 naciones con lógicas distintas con cosmovisiones distintas que se articulaban dentro del territorio de lo que ahora es el Estado Plurinacional de Bolivia y que merecían el reconocimiento de sus prácticas culturales por supuesto de sus territorios de sus formas de democracia de sus formas de economía y fue en la Asamblea Constituyente y aquí solamente me voy a enfocar en el tema de género en el que nosotros logramos garantizar la incorporación del principio de paridad y equidad de género para nosotros no está en una ley que pueda ser modificado de acuerdo a la voluntad de un gobierno de turno para nosotros está en la constitución en la normativa más importante del Estado y cuando las mujeres campesinas pues las mujeres campesinas muchas de ellas no te hablaban de feminismo para alcanzar la igualdad de la participación política te hablaban del derecho a que todos seamos iguales no tomaron nuestra bandera morada asumieron que esa mujer además de ser mujer luchaba por la igualdad porque era indígena porque probablemente era campesina y pobre y quería los mismos derechos políticos de representación que el resto de los bolivianos porque para nosotros y nosotros lo comprendemos así no es solamente las condiciones de opresión que tenés por ser mujer si sos mujer si sos pobre y además sos indígena o afrodescendiente hay triple carga sobre ella entonces el Estado reconoce eso y constitucionaliza este principio esto hace que en toda la normativa de desarrollo a partir del nuevo Estado plurinacional cuando refrendamos nuestra constitución política del Estado en enero del 2009 se incorpore en toda la normativa los principios de paridad y de equidad de género para nosotros es más el lenguaje de la constitución política del Estado te habla los bolivianos las bolivianas siempre hay femenino y masculino esta lógica nuevamente de complementariedad chachahuarmi hombre-mujer y eso se traslada nuevamente en que toda la construcción de políticas públicas transversalice estos criterios y ofrezca entidades que garanticen el ejercicio de la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres pero aquí viene algo que creo que ustedes también lo tienen muy interiorizado dentro de su construcción política en Argentina decían que hace poco van a recordarse los 100 años del nacimiento de Eva si bien a Eva muchos la recordamos porque el 46 ella junto a millones de mujeres por primera vez depositan su voto cuando votan por Perón cuando revisás la biografía de Eva Eva te trabajaba sobre la base de tres pilares sindicalismo mujer y política porque nosotros hemos comprendido con nuestra revolución democrática y cultural con la referencia de la revolución nacional de 1952 que los derechos de las mujeres están íntimamente ligados a los destinos de la patria nosotros no concebimos hablar de derechos de las mujeres sino hablamos también en la lucha articulada con el movimiento campesino el movimiento indígena el movimiento de los trabajadores para nosotros no nos sirve tomar solamente la bandera de la agenda de género si esta lucha no se articula con la de otro conjunto de sectores y establece relaciones de fraternidad de hermandad y de fuerza conjunta para destruir todavía aquellos esquemas que subsisten de dominación de diferentes formas y así como nosotros vemos con el ejemplo de Eva que la lucha por el voto de la mujer estuvo íntimamente ligado a la lucha sindical y la lucha política así mismo nosotros comprendemos que en Bolivia los derechos conquistados de las mujeres obedecen profundamente a la generación de un tiempo de revolución ese es el tiempo que nosotros vivimos con el presidente Evo Morales indígenas que no tenían carnet de identidad y que no existían para el Estado hoy son autoridades electas por su pueblo trabajadores que antes con la ley general del trabajo estaban supeditados al libre mercado y por tanto a la libre contratación hoy garantizan el ejercicio de los derechos en el Estado plurinacional o como articulamos por ejemplo la lucha de las mujeres a incluso la lucha por los derechos de la madre tierra no es un proceso que pueda ir solo no es un proceso que pueda ir por su propio cauce sin tomar en cuenta el contexto revolucionario nosotros logramos la paridad y la igualdad cuando hablamos de asamblea constituyente y la asamblea constituyente se planteó refundar el Estado no nos planteamos solamente con una leicita porque eso no nos servía nosotros necesitábamos que junto a nosotros esté el movimiento campesino el movimiento indígena los trabajadores del país y las diferentes banderas que todavía faltaban por plantar en la construcción de un nuevo Estado plurinacional e íntimamente creemos nosotros además que la lucha por supuesto en materia de género tiene que ser de carácter continental porque además decíamos que los avances en derechos de las mujeres se dan en un contexto revolucionario solo tres países tenemos más del 50% de las mujeres en los espacios legislativos Bolivia por nuestra asamblea constituyente por nuestra revolución democrática y cultural Ruanda después de un genocidio tremendo pero es un contexto muy particular y la revolución cubana donde también priman los mismos principios de articulación de las banderas de solidaridad de los pueblos de entrelazar las luchas de los sectores excluidos y discriminados por una sociedad para garantizar la construcción de condiciones de vida dignas para las personas por eso es que nosotras creemos que sin duda alguna solo en un proceso revolucionario es que se puede cuestionar realmente al patriarcado aun cuando la respuesta sea violenta porque en el caso de Bolivia no es una taza de leche que tengas el 51% de las mujeres en espacios legislativos hay casos de acoso y violencia política tremendos pero el principio está instaurado es un paso que nosotras hemos dado y que sin lugar a dudas se ha sentado en la conciencia del pueblo boliviano fundamentalmente en la conciencia de las mujeres en el marco de una lucha integral y que planteamos nosotros es un logro que debe constituirse en una bandera irreversible para nuestros pueblos tenemos una historia que nos permite entender el porqué de la complementariedad y evidentemente los pasos que hemos dado esperamos nosotros que puedan ser el pequeño camino por el cual transiten el resto de las patrias de los países hermanos donde las mujeres tengamos mejores condiciones de participación donde las mujeres efectivamente tengamos la mitad de la representación porque somos la mitad de un pueblo y entendamos que si la democracia no es paritaria no es democracia y si la revolución no es feminista no es revolución muchas gracias vamos haciendo todas las preguntas y después la senadora responde sí desde el observatorio de educación de Florencio Varela queremos plantear en el caso de de la educación tanto institucional como no institucional cómo se está trabajando precisamente para consolidar la igualdad y la paridad en el aspecto político y de política educativa gracias como es el debate de la papel de la mujer en Latinoamérica y la igualdad de género yo le pregunto en un país donde Evo Morales maltrata y de manera abierta y pública a mujeres tanto a sus ministras como a personas cómo se puede hablar de igualdad de género cuando tiene comportamientos públicos de forma digamos cosificante bien sumarme al agradecimiento por la visita que haces a nuestra universidad yo te quería preguntar cómo pensás o cómo piensan desde tu espacio y desde el conjunto que seguramente con el que compartís estas ideas con otras mujeres cómo establecer esta relación entre esta disputa más política en términos más generales que tienen que ver con la participación en espacios concretamente de poder sean en espacios legislativos o en espacios ejecutivos y las disputas más domésticas que atraviesan por ahí al conjunto también de las mujeres me parece que son como dos tipos de revolución que sin duda están conectadas y hay que promoverlas al mismo tiempo pero que requieren de herramientas y de intervenciones distintas una cosa es disputar la paridad en una lista y otra cosa es agenciar a las mujeres para que también en sus cotidianos domésticos comunitarios y demás también hagan la revolución de las mujeres muy interesante lo que planteaba la senadora mi pregunta iba justamente una que planteaba Carolina respecto de las políticas de cuidado cuál es digamos cómo está trabajando el Estado boliviano esa cuestión y la otra tenía que ver más con esto que vos planteabas muy bien que son estas tensiones entre raza clase género y en algún punto cómo se da esa relación esas tensiones porque digo pensando en las experiencias de la izquierda revolucionaria argentina lo que se le decía a las compañeras de las organizaciones era bueno va a triunfar la revolución social y por anidura vendrá la igualdad de género y sabemos que eso no es así que es un trabajo entonces cómo se planteó esas tensiones y cómo se van resolviendo en el caso de la experiencia boliviana en nuestra universidad el año pasado hemos avanzado en la constitución primero de un protocolo respecto de violencia de género armamos también un programa de estudio de género que Karin la última que te preguntó es una de las responsables incluso en diciembre en la última reunión del consejo superior planteamos la paridad en las en las listas a elegir de modo tal que haya un 50% y un 50% y ante ayer hubo una reunión de todos los rectores de la Argentina donde bueno se estableció entre otras cosas el tema de la obligatoriedad de cursos para el tema de género dentro de la comunidad universitaria se estableció cambiar el nombre porque la reunión es siempre plenario de rectores de las universidades argentinas vamos a poner plenario de rectores y rectoras pero ahí se suscitó una discusión y ahí viene la pregunta sobre que bueno las palabras están muy bien poner rectores y rectoras y ese tipo de cosas pero a veces hay hechos que contrastan mucho y lo cierto por ejemplo este es un lindo ejemplo que se da en nuestra universidad nosotros tenemos una división sexual de las carreras impresionante en ingeniería hay muy poquitas mujeres en enfermería hay muy poquitos hombres si nosotros contribuyéramos a modificar esas proporciones estaríamos modificando la cultura patriarcal en nuestra universidad al menos ¿cómo se da este tema de la división sexual en las carreras en Bolivia? hola soy Ray César del centro de la mujer Marcelina Meneses ¿qué propuesta hace la revolución democrática y cultural de Bolivia con respecto al machismo? por ejemplo en el caso de Argentina en lo que va del año ya fueron 80 mujeres asesinadas solamente por su cuestión de ser mujer miren compañeros no fue en los 180 años de república donde las mujeres adquirimos una representación paritaria efectiva en la asamblea fue en el gobierno de Evo de ningún otro que los movimientos de mujeres venían militándola por supuesto pero sin lugar a dudas es central la voluntad política al momento de materializar las transformaciones ¿por qué les digo esto? ustedes han enfrentado hace poco un debate nacional por la despenalización del aborto millones de mujeres en las calles pero en el Senado se paró la ley a nosotros más bien nos pasó un proceso inverso cuando nosotras quisimos avanzar en la bueno Bolivia no se puede despenalizar el aborto porque en el debate constitucional así como tenemos grandes avances era pues un proceso de tensión enorme la constitución política la que tenemos ahora como constitución política del Estado no fue el texto original que nosotros sacamos la constitución política del Estado producto de las tensiones que habían en ese momento porque afectamos intereses porque nacionalizamos los hidrocarburos porque cuestionamos la tenencia de la tierra cuestionamos las estructuras de poder en Bolivia había y no sé si se recuerdan ustedes ese tiempo en 2008 había la posibilidad de quiebre del país había la posibilidad de que una región del país se separe de Bolivia en Santa Cruz en Santa Cruz de donde yo soy gritaban independencia federalismo en el mejor de los casos era tal el proceso de violencia de racismo y discriminación que vos veías las paredes grafitadas llegaban a pedirle cédula de identidad a la gente que era del occidente boliviano para pasar por la plaza patrón campesinos quemaron sedes de pueblo fue súper violento ojo y esta es una otra de las primeras conclusiones que nosotros tenemos aun cuando los procesos de revolución se den en el marco de la democracia en algún momento siempre la tensión llega a un punto en el que existe violencia física nosotros venimos hace poco lo compartía también con otros compañeros nuestra compañera Leonilda Zurita nos contaba que cuando la DEA estaba en el Chapar el territorio donde proviene el presidente Hugo Morales en el trópico asesinaban a dirigentes campesinos aparecían muertos ¿cómo vos comprobabas que los mataban los norteamericanos? porque siempre decían narcotraficante ajuste de cuentas listo y como el campesino encima no tenía cédula de identidad no contaban las cifras las compañeras tenían que abrir a sus compañeros sacar la bala y demostrar que el calibre de la bala era norteamericano no tenías otra entonces me estoy yendo un poco pero todo esto para decirles el proceso de boliviano pasó por el voto sí pero tuvo picos de violencia muy fuertes mi compañero Rafael viene conmigo de Santa Cruz y era en la calle y era agarrándose a golpes muchas veces y en ese momento de tensión no pudimos lograr todo lo que queríamos en la asamblea constituyente no es nuestro texto original fue un texto que después tuvimos que negociar con la oposición en un congreso por eso la constitución incluso tiene una previsión muy importante creo que es una de las pocas en el mundo si no la única que dice que la constitución política del estado no se interpreta a la luz de los tratados internacionales se interpreta a la luz de las actas de la asamblea constituyente porque en esta mesa estábamos guaraníes aymaras quechuas campesinos trabajadores feministas evangélicos también y las discusiones de la asamblea constituyente fueron los documentos que nutrieron incluso conceptualizaciones tan profundas como la unidad del concepto indígena originario campesino que está en nuestra constitución allá no se habla por separado de lo indígena por separado de lo campesino es indígena originario campesino como un concepto sociológico trabajado en la asamblea constituyente pero cuando nosotras queríamos hablar por ejemplo del tema de aborto nos encontrábamos con que en la constitución política del estado al momento de la votación se estableció que la vida es desde la concepción entonces no podíamos despenalizar el aborto así se dio la cosa fue ida vuelta tensión ajuste avance en algunas cosas afortunadamente no podríamos decir nosotros que hubo retroceso pero sí que no fue nuestro documento original y cuando planteamos el debate por la despenalización del aborto en Bolivia o la apertura de causales ya que no se puede despenalizar el presidente Evo Morales fue el que tuvo la voluntad política de sacar el proyecto de ley adelante y las mujeres de la bancada del movimiento del socialismo nos cargamos el debate del proyecto de ley incluso contra nuestra propia bancada en algunas ocasiones pero resulta que no lo pudimos sostener en la calle porque los prejuicios la articulación de los movimientos evangélicos católicos sacaron gente a la calle dijeron que éramos lo mismo que ustedes que somos asesinas aborteras quienes votamos por la aprobación de la ampliación de causales en el código penal nuestra foto en las tapas estas mujeres son las que votaron en favor del aborto así es lo mismo pero yo rescato algo ha tenido el presidente Evo Morales frases que no han sido muy acertadas en su momento y también las cuestionamos pero fue en el gobierno de Evo en el que más se avanzó en derechos de la mujer materialmente no con la palabra en los hechos paridad de la representación política voluntad política en avanzar por ejemplo en la expliación de causales para la despenalización del aborto en la lucha sindical el presidente Evo Morales siempre nos contaba que él cuando era dirigente no cuando era presidente cuando era dirigente de su sindicato decía la mitad de mi directorio tienen que ser mujeres y la mitad tienen que ser varones vamos a la participación política la mitad de las candidatas mujeres y la mitad de los candidatos varones eso es Evo Evo es el impulso o el elemento que materializa la lucha de los movimientos sociales para conquistar los derechos políticos porque Evo Morales es la voluntad política de transformación del país y también para nosotras es un aliado fundamental para el proceso de despatriarcalización yo lo digo sin lugar a dudas el presidente Evo Morales es el hombre que tuvo la voluntad política de poner al frente la participación de las mujeres y de materializar eso en resultados en la asamblea constituyente les doy otros ejemplos más ayer lo citaba también con mis compañeros ustedes saben que al presidente Evo le encanta el fútbol futbolero como él solo se desespera por ir a jugar le encanta irse al sindicato campesino al coliseo allá en la punta de un cerro a jugar fútbol le encanta y tiene además una pasión particular por el fútbol de mujeres son las chicas además las chicas de su sindicato las chicas del trópico que tienen por sindicato diferentes equipos de fútbol y él las sigue las acompaña las monitorea si tienen la participación en un campeonato internacional las visita se encarga de que ellas tengan buenas calificaciones les hace seguimiento a las chicas entonces cuando una chica se embaraza y ahí termina su carrera futbolística ahí el Evo entiende cuál es el problema del embarazo adolescente pues yo no entendía yo decía pero cómo cómo el presidente puede preocuparse un 8 de marzo por el embarazo adolescente y él te decía lo que pasa es que yo veo que mis chicas dejan de jugar fútbol mis chicas dejan de competir dejan la escuela no pueden continuar con la universidad y por tanto son mujeres que el día de mañana van a ser pobres entonces el presidente o entiende desde esa lógica ahí le hace click el tema del embarazo adolescente por ejemplo o el tema de la necesidad de la información y la educación sexual y la educación reproductiva entonces sin lugar a dudas para mí él es él es central en esta en esta discusión en materia de género por lo que es por lo que logramos materialmente en los avances de derechos de las mujeres sobre educación de igualdad igualdad política y la educación de igualdad perdón la igualdad en la educación nosotros estamos trabajando para materializar el proceso de despatriarcalización que es el desmontaje de un sistema que reproduce privilegios en razón de género y sexo para que eso se transversalice en la construcción de políticas públicas claro vos decís más viviendas para madres solteras te parece un programa que si lo ves aislado pareciera más un acto de beneficencia o estos proyectos arroz con leche que siempre nos quejamos cuando le das un sentido de despatriarcalización encontrás que transversalizando en políticas públicas te generan indicadores de impacto en la vida de las mujeres les doy un caso más antes de que llegue el presidente Evo Morales el 15% de los títulos agrarios estaban a nombre de mujeres 13 años del gobierno del presidente Evo Morales 45.6% de los títulos agrarios están a nombre de mujeres eso es despatriarcalización como incluso garantizamos en la vida en el aspecto económico de la vida de las mujeres las condiciones de vida incluso el presidente Evo anunció el funcionamiento del servicio plurinacional de despatriarcalización y lucha contra la violencia de la mujer en Cochabamba en uno de los municipios se promulgó la ley de corresponsabilidad del cuidado es el avance hasta ahora normativo más importante que nosotros entendemos dentro de este concepto que trabajó la Silvia Federici de economía del cuidado bueno que en realidad Eva Perón también te lo planteaba como un elemento de reconocimiento del estado del trabajo de la mujer que realizaba en el hogar la ley de corresponsabilidad del cuidado hace énfasis en cómo el estado garantiza que la mujer pueda desarrollar las tareas que ella necesite y plantea también estableciendo espacios para el cuidado no solamente de hijos sino de personas con discapacidad personas adultos mayores y además que da en el municipio estaba promoviendo que los hombres tengan el mismo tiempo que la mujer después del parto no solamente de protección del trabajo sino también de tiempo para el cuidado del hijo recién salió hace un mes la ley y queremos darle un enfoque nacional dentro del tratamiento de un proyecto de ley que es la ley de despatriarcalización en la atención bueno nosotros no hablamos de raza porque la ley 045 establece como marco conceptual que no existen las razas pero sí de identidades de nación género y clase es que Evo es la condensación de eso Evo es la condensación de campesino Evo es un tipo que viene de una comunidad donde con suerte si tenía un zapato una vez al año era porque su padre le había tocado vender una llama Evo es el niño que y lo han leído ustedes es el ejemplo más gráfico de lo que pasaba con millones de niños en Bolivia Evo es el niño que veía si pasaba un bus que dejaban los turistas para que él pueda comer ese hombre que era pobre indígena que producto de las políticas de ajuste neoliberal vivió también la necesidad de trasladarse a otro territorio para sobrevivir ese hombre creo que es la condensación de todas esas tensiones y cuando hablamos del tema de género creo que esa condensación de tensiones que él carga en su formación subjetiva le permite a él constituirse en un aliado clave para comprender mira como Evo Morales por ejemplo te va a entender el tema de la ley de identidad de género que nosotros la sacamos y fue con voluntad política de Evo el Evo por ahí te dice yo mujer con mujer hombre con hombre no lo entiendo mucho no me en mi construcción no no pero él entiende que estas personas que estos compañeros al momento de buscar tener una cédula de identidad no acceden a ella y por tanto no acceden a educación por tanto no entran a la universidad por tanto tienen trabajos precarios y Evo Morales fundamentalmente es un estadista consciente de la necesidad del avance de los derechos esa tensión de identidad nacional género y clase yo creo que se resuelve fundamentalmente no con esta dualidad o esta dicotomía que nos plantearon en la construcción de condiciones objetivas y subjetivas para un proceso revolucionario creo que fundamentalmente se articula dentro de la dentro de la conciencia de las personas para construir las condiciones subjetivas que den curso a condiciones objetivas que den un contexto revolucionario fue lo que pasó en Bolivia para promover las conquistas de las banderas por las que siempre luchamos división sexual en las carreras yo diría quizás por todo esto porque la mujer boliviana vos no vas a ver evento donde se posiciona un directorio y si vos ves puro varones todo mundo cuestiona las fotos de campaña de la oposición tenían una mujer y no sabes cómo los reventaron mediáticamente hasta las mismas opositoras porque vos avanzaste en la construcción de conciencia también yo creo que no es un dato menor cuando haces el reconocimiento de varón mujer nosotros nosotras es una señal simbólica que tiene un fuerte efecto en el imaginario de la gente particularmente de las mujeres que entienden que se respete el principio de reconocimiento y además complementariedad y hubo un efecto producto de todo este contexto que tenemos no por nada tenemos el puesto 17 entre los países con mejores condiciones de igualdad en el mundo entre hombres y mujeres y hubo un efecto gravitacional que por ejemplo condujo a que ya hay por lo menos un 30% más de mujeres inscritas en el servicio militar en la policía o que están estudiando carreras vinculadas a la tecnología a las ingenierías etcétera vos sabes que en Bolivia después de estos 13 años se duplicó la cantidad de mujeres que terminaban una licenciatura entonces hubo producto de toda esta discusión hubo un efecto gravitacional que te digo no sabría yo cómo decirte cómo combatir realmente para que también exista un 50-50 pero sin duda alguna hubo un contexto revolucionario y por qué hago énfasis en este tema también vinculado a la educación Bolivia era un país donde los campesinos tenían que elegir qué hijo estudiaba y siempre estudiaba el varón mayor Bolivia era un país donde las mujeres campesinas como no podían acceder a la escuela no podían acceder a la tierra iban a estar subordinadas a una relación de dominación dentro de la pareja y también respecto a la tenencia de la tierra entonces yo creo que sin duda alguna hubo un efecto gravitacional producto de este contexto revolucionario aún no hemos construido la forma para que exista paridad en esos espacios pero creo que sin lugar a dudas tenemos mejores condiciones después de tres años de revolución aplausos 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 Amén.